¡Suscríbete al canal! 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 la vida en serio yo creo que ha hecho por otro vuelto que ya se le ha quedado el compuro y que yo no soy un vampiro yo creo que también chicos tenemos que ir a ver donde donde está chico que me estará comiendo tú sabes que a él le encanta la señora pero hoy a chicos sabe encenderla yo creo que sabía el h20 no entonces es que h20 ha vuelto el tío fester ese no sabe encender chimeneas ni nada qué es eso make up una barra de labios negra eso son malas noticias pero son cosas de góticos no pero está todo parece que está todo normal parece que no hay orden normalmente si estuvieran esos estaría todo tirado las paredes pintadas tengo bajo el móvil vamos a cogerlo donde te lo has dejado aquí en la cocina no abajo en el cuarto te acuerdas que ya estuvimos ordenándolo todo no hay luz como que no hay las velas que es eso porque están las velas encendidas entiende la luz por favor pero qué es esto que desorden es esto si lo ordenamos todo que os hago aquí pero qué es esto es este desastre chicas ¿qué estáis haciendo? aaaaaaaaaaaaaaaaaa